¿Todos contentos? ¿Usted? ¿A quién viene a ver? ¿Yo? ¿A dónde? A... ¿Aluminio? Optimus Optimus Prime ¿Por qué te gusta? Porque me animo mucho por la pelea que hace por salvar el mundo Y aquí viene justo pasando Optimus Prime ¿Qué te parece Optimus Prime? ¿Qué? ¿Qué te parece Optimus Prime? Bien Optimus Prime es el favorito de muchos niños Ahí viene comenzando a pasar Esta era la primera vez que yo venía ¿Y qué te vale la pena? ¿Valió la pena? Sí, gran espectáculo Viste mucha gente que viene por primera vez Quedó encantada con este espectáculo Lleno de color, de alegría Niños disfrazados Sebastián Jiménez, sé que estás en otro punto De estos 2.000 metros de recorrido Cuéntame Así es, el tío está en la meta en realidad Bernadita al fondo Ya se ven los globos de París Y obviamente el Chavo en su barril está ahí Ya llegando, estamos con aproximadamente unas 4 cuadras, 3 cuadras y media de aquí de Plaza Bulnes La gente de verdad que está muy entretenida Disfrutando en familia Muchos niños disfrazados La gente está repletando la Plaza Bulnes Porque en realidad apenas se puede mirar a través de esta gran cantidad de público Y la idea justamente es esa La idea es reunirnos en familia, reunirnos en vecindad Como vivía el Chavo del 8 con sus compañeros Tenemos, recordémosle a los niños El Chavo del 8, está Peppa Pig, está la gallina pintadita Está Optimus Prime Están muchos personajes Está, ¿cuál es el otro? Es My Little Pony También está, está Doki Un perro espectacular Que también viene allá llegando Álvaro García, creo que tiene algo importante Ah, Sebastián, nada, contarte que ya la caravana pasó por el sector del Cerro de Santa Lucía El público se empieza a retirar como queremos De forma tranquila Vamos allá a conversar para ver cómo está el ambiente Porque no lo hemos mostrado chiquillos Mira la alegría, el entusiasmo, la motivación Caras llenas de alegría de los niños, de la familia ¿Cómo están? Yo quiero conversar con los más chiquititos ¿Cómo estás? Sí, de forma tranquila ¿Cómo lo pasaste? Bien ¿Cuál fue el globo que más te gustó? ¿O el carro que más te gustó? El de los niños El de los niños, muy entretenido Hola mi niña, ¿tu nombre? Agustina Agustina, ¿qué edad tienes tú? Siete Oye, viniste disfrazada, qué bueno ¿Te gustó el París París? ¿Para ella es la primera vez que venía o no? No ¿Habías venido años anteriores? Sí ¿Cuál fue el globo que más te gustó? El de los dones El de los dones Oye, se sacaron fotos, gritaron, ¿sí? Perfecto Mira los niños Oye, con la gente feliz Llena de alegría Retirándose Del Cerro de Santa Lucía Este sector La caravana continúa chiquillo Va a llegar a la Plaza Bulnes Mira, te propongo lo siguiente Hagamos una breve pausa comercial Y a la vuelta Vemos la expectación del público Que está cerca De la Plaza Bulnes Junto a Sebastián Jiménez Y este París Paré 2015 Ya volvemos Para ti, para mí Para tú, para yo Ya, yo voy a estar ahí impresionado Es que Pa, 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 tac, tac, pa ¿Los vimos de un comercial? Ah, estamos aquí de nuevo En, en, justamente en la Plaza Bulnes Porque miren a mi espalda Ahí están las bolas de París Esto está increíble La gente está completamente alegre Llena de globos Los niños La cara de los niños La cara de felicidad Es espectacular Rodrigo Gallina Cuénteme ¿Cuál es la impresión ahí? Me escucha Sebastián Mira, estoy contento Atrás mío se ve al chavo llegando Y ya queda poquito Queda, queda muy poquito Y les cuento Que tenemos a muchos niños A muchos niños acá Contentos, felices ¿Cómo están los niños? Oye, acá sí, bien, bien Contento el ambiente No veo mucho Pero sí estamos con una señora Que viene desde Limache ¿Cómo está señora? Hola, mucho gusto ¿Cuánto viajó? Más de dos horas y media ¿Cuál es su mono preferido? ¿Cuál es su mono preferido? El del chavo del 8 El del chavo del 8 Sin duda el más favorito El más pedido Y está acá Para nosotros Sebastián Y aparte que el chavo del 8 Es el primer protagonista De este Paris Paris Que es latinoamericano Que no es chileno Los años anteriores Habíamos tenido A Papelucho A Mampato Estuvo también La primera vez No hubo El 2010 No hubo ningún protagonista Pero sí muchos globos inflables El 2011 Después también estaba ¿Quién estuvo? Tulio Treviño También estuvo con nosotros Y ahora viene el chavo del 8 Aquí lo tenemos A punto de llegar A punto de llegar Y Condorito fue el primero El 2011 fue Condorito Y ese es el primer invitado Que tenemos El primer protagonista De este Paris Paris Que es de importancia Y relevancia latinoamericana Y además Está su hijo acá Está Su hijo que estuvo con nosotros Al principio Roberto Gómez Fernández Y está con nosotros presente Está muy emocionado Al igual que todos los niños Y toda la gente que está aquí Porque de verdad que Al final de todo esto Viene el viejo Pascuero El carro del viejo Pascuero Que nos va a dar un mensaje De Navidad Y no nos olvidemos nunca Que en la Navidad Lo que estamos recordando Es el nacimiento de Jesús Eso es importante Siempre Siempre ahí es bueno Para recordar Gallina Cuéntame ¿Qué cosa tiene por ahí? Me tengo una sorpresa Yo también tengo También tengo el derecho A estar con Roberto Gómez Fernández ¿Cómo siente este ambiente? La gente que quiere mucho al chavo Lo pide Lo tenemos en un globo gigante ¿Cómo siente esto de su hermano? Ah bueno Es una fiesta impresionante Nunca me imaginé Que fuera de ese tamaño Es hermoso Poder el cariño de la gente Oye me gusta mucho ¿Se ha subido algún carro? ¿Tuvo la oportunidad Aparte del auto que llegó? No, no, no Al rato nos subimos Nos colamos alguno para subir ¿Se va a subir arriba del barril? Sí, 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 claro ¿Nos subimos juntos? Vale, vale, perfecto Nos vamos a subir juntos Entonces con Roberto Gómez Fernández Vamos a tener que empezar Alejandro un poquito Porque se vienen acercando Los globos Roberto, muchas gracias Eres el mejor Oye, muchas cosas importantes Ya estamos casi Llegando Al final de los Dos kilómetros De recorrido Uno de los más largos Y más importante De todos Los desfiles Son las paradas Por eso se llama Parade París Parade Una de las más importantes paradas Y desfiles de mono inflables En este caso son globos Aerostáticos de helio Que pueden suspenderse en el aire Y la gente que los va manejando Los conductores de los globos Son gente que está muy comprometida Ya lo ven al fondo Miren Aquí ya está llegando Estamos a menos de una cuadra De llegar a Plaza Burnes El Chavo del 8 En su barril Nada mejor que el Chavo del 8 En su barril Y además Todo lo que viene detrás Que es este gran desfile Donde se reúne la familia Donde se reúne la gente En comunidad Eso es lo importante Disfrutar en comunidad Compartir con gente Que de repente no conocemos Compartir con nuestros vecinos Con la gente Que nos encontramos acá Ese es el corazón Del Paris Paris 2015 Que estamos transmitiendo aquí En TVN Y el protagonista Un personaje muy querido Por la gente Por los niños Por toda la familia Yo crecí con él Hasta Saldana creció con él Imagínense lo viejo que es Y aquí están Coyina Cuéntenme ¿Qué es lo que está viendo ahí A su lado? Me encuentro con la banda Estamos todos juntos Contentos Viviendo esta fiesta De la Navidad ¿Sabes cuánto se demora Más o menos Lindorfo En preparar todo esto? No, a ver Cuéntame 10 meses Casi un año De preparación Para este hermoso espectáculo Con más de 800 mil personas Y toda esta buena onda Toda energía Mira, ahí Bailando, bailando Sí, sí De Sebastián Oye, otra cosa importante Que no les había dicho Está muy buena voz A Claudia Conserva Con esa pinta de pirata Notable Y usted El patrón de ceremonia Don Álvaro Que está con esa pintacha Y todos los demás Están espectaculares Oye Hay mucho apoyo Hay mucho revuelo En las redes sociales Porque el hashtag París Parade 2015 Está reventándola De verdad Que estamos muy contentos Además Por la sintonía Que nos entrega la gente Ya está apareciendo El chavo Y detrás viene Doki Para los amantes De los perros como yo Doki Una mascota espectacular Y una mascota espectacular Y ya Vamos a mostrar también Miren Tenemos un dron Espectacular Justamente sobre nosotros Que nos va a mostrar La vista aérea De lo que está pasando Con este París Parade 2015 También se fue con Roberto Gómez Fernández También tenemos tres perros En su barril ¿Cuánto lo echamos de menos? Aquí me puse sentimental ¿Cuánto lo echamos de menos El chavo? Me quedé pegado acá ¿Te quedaste pegado en el chavo? Sí, me quedé pegado Acá estoy Al lado tuyo ¿Cómo está la impresión ahí al frente? Mira, acá te cuento Que la gente está vuelta loca ¿Qué haces? ¿Por fin viste al chavo? Sí ¿Te gustó? Sí, me gustó ¿Cómo estaría con un globo así en la casa? Un patio muy grande Un patio muy grande Es necesario, sí Oye, ahora me toca a mí Yo estoy debajo del chavo No Roberto Gómez Bolaño Te echamos de menos Grítale Roberto Gómez Bolaño Te echamos mucho de menos Queremos estar Que está siempre en nuestro corazón Y en nuestro recuerdo Porque la verdad que este París Paraí 2015 Está fenomenal ¿Cómo está usted señorita? Bien, gracias Super emocionada con todo esto Usted es una de las que conduce Este chavo del ocho, ¿no? Sí, aquí intentamos manejarlo Un poco brava a veces Pero intentamos manejarlo Muy bien, ese es el espíritu que hay Con toda la gente que está aquí Manejando los monos Gallina, cuénteme Ya viene llegando Viene llegando mi primo ¿Tu primo? Sí, la gallina azul La gallina pintadita Es primo mío, sí La gallina pintadita Oye, es un fenómeno en YouTube Gallina pintadita Extraordinario Véngase para acá compadre Porque de verdad que estamos Oiga, y hoy Ha sido espectacular Esta transmisión de París Paraí Mire, aquí hay todos los duendes mágicos En el... Qué increíble Están con el dron ahora Mira, desde arriba Oye, qué grande el dron Se pasó, ¿eh? Un dron de ocho puntas ¡Wow! Wow, y HD completo Aquí en TVN, por supuesto Aquí están los duendes mágicos ¿Cómo están, muchachos? Oye, qué increíble De verdad que es emocionante esto Estamos llegando casi al final De los dos mil metros de recorrido Gallina pintadita La pitufina Doki Allá atrás viene Twilight Sparkle Sí Sí, cuando es Windy Reflects Exactamente De los ponis Oye, pitufina gigante Está espectacular este desfile De verdad París Paré 2015 Está toda la familia reunida Muchas sonrisas en los niños Que eso es lo que buscamos Y el verdadero sentido de la Navidad Lo trae el viejo Pascuero más atrás Ya lo saben Ya viene llegando el viejito ¡Kufu Panda! Me encanta Kufu Panda Y está pegando una patada Y un derecho ¡Ahí, pa! Sí, está No, ya se tiró una voladora Esa es una voladora Y también tenemos imágenes del dron espectacular Que nos acompaña aquí Allá arriba Mira dónde está metido gallina el dron Oye, qué altura Es extraordinario Por lo menos unos 100 metros de altura Que no se ve caer nomás Estamos viviendo desde aquí ¡Qué increíble! Yo me siento verdad Un niño más ¿Usted gallina? Soy un niño Soy un niño todavía Aún Aún Soy un niño Estamos abajo de Pitufina ya La Pitufina está sobre nosotros ¡Vuelta chiquillos! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, giro, giro, giro! ¡Giro, giro, giro, giro! Vaya al medio Vaya al medio nomás gallina Porque este es la fiesta De los globos De París Paré 2015 Estamos con Pitufina sobre nosotros Más atrás Más atrás viene Po ¿A dónde está el gallina? Acá está Está de verdad Una fiesta para los niños Para la familia Oye, la cara de los niños Que hay aquí Es increíble Increíble ¿Quién viene más allá? Mira, puedo ver Twilight Sparkle Sí, sí Twilight Sparkle De los My Little Pony Y atrás viene una figurita Del árbol de Navidad Qué linda Qué linda Además tenemos una vista Panorámica desde arriba Espectacular Ahí se está acercando el dron Hacia Kung Fu Panda Está realmente Espectacular Mira, aquí estamos Debajo de Kung Fu Panda Siempre los perros Están tratando de Oye, es una batada girando ¿No? Esto es diferente Es una giratoria Es una giratoria en el aire ¿Qué les parece? Giratoria en el aire Y tenemos una vista Desde arriba Mira, Toki desde arriba Toki desde el cielo Seba, y si tomáis un hilo Tomáis un hilo Toma un hilo Toma un hilo Pídele, pídele Pídele Préstame un hilo Préstame un hilo Ahí está Ahí está Tómalo, tómalo ¿Cuándo habían elevado Elevado Kung Fu Panda? Nunca Así es el ánimo que hay acá Así se está disfrutando En el Paris Paris 2015 Oye Fui un afortunado a tomar Un tensor de Kung Fu Panda Aquí en el Paris 2015 Muchachos Dos kilómetros de que recorrido Desde Plaza Italia Pasando por toda la Alameda Hasta Plaza Bulne Donde estamos con Con Gallina De verdad que estamos muy contentos Esto sigue Van a llegar todos los participantes Todos los globos Rellenos Rellenos de Helio Y vamos arriba de nuevo Vamos al dron Vamos al dron Allá está Wow Qué altura Mira qué lindo se ve No, de verdad que la imagen se ve